¡Hola! Bienvenidos una vez más a Miss Resumen. Hoy voy a resumirles una película de acción y suspenso del año 2016 llamada El Contador. Esta es una película con intriga, misterio, acción frenética, suspenso y tiroteos con alto número de muertos y giros argumentales tremendos. Es una película decente que atraerá a los entusiastas de los tramos oscuras y complejas, incluyendo escenas violentas y fuertes, fuegos cruzados con el más puro estilo de John Wick. Así que prepárate, hay spoilers. Una pareja lleva a su hijo, Chris, a un instituto para niños con autismo con la esperanza de obtener alguna información. Explican que, como el marido está en el ejército, tienen que desplazarse mucho y el director se ofrece a dejar a Chris para que viva allí. El marido se niega, explicando que Chris no necesita estar alejado de las cosas que lo alteran, sino que tienen que obligarle a lidiar con todo ello porque así es como funciona el mundo. En una sala de espera, Chris canta rimas infantiles para sí mismo mientras trabaja en un rompecabezas. Llega la última pieza, pero no la encuentra y empieza a tener una crisis. Una niña encuentra la pieza que le falta, se la da y se calma. En la actualidad, Chris trabaja como contable. Se siente en su oficina con una pareja que tiene problemas financieros y les enseña todas las formas de presentar sus impuestos para que ahorren el máximo de dinero. La pareja se siente muy agradecida y le ofrecen a Chris que vaya a practicar tiro en su propiedad cuando quiera. Por otro lado, el director del Tesoro de los Estados Unidos, un hombre llamado King, llama a un analista, Medina, a su oficina para hablar con ella. Medina le dice que le gusta ser analista, pero él la acusa de mentir. Él saca a relucir los registros de arrestos en su juventud. Le dice que es ilegal mentir en una solicitud de empleo federal y que sus antecedentes deberían haberle impedido obtener su puesto. Así que le dice que debe trabajar en un proyecto especial para él si desea conservar su empleo y le muestra fotos de un hombre conocido como el contador y de todos los delincuentes con los que trabaja. Les ayuda a seguir el rastro de su dinero ilegal y también es conocido por quitar vidas. King le dice a Medina que quiere que descubra la identidad de ese hombre y que resuelva el caso antes del final del mes o perderá su trabajo. Por otro lado, Chris se va a casa y se prepara la cena. Antes de irse a la cama, enciende las luces estroboscópicas y música heavy metal y se masajea dolorosamente las espinillas con una barra de madera. ¿Ustedes no hacen eso también, chicos? En ese momento, tiene recuerdos de su madre abandonando a su familia cuando él era un niño en Navidad. Chris se toma su medicación y se va a la cama. Algún tiempo después, va a la propiedad de su cliente para practicar tiro y el hombre está muy sorprendido de lo buen tirador que es Chris. Chris conduce hasta su unidad de almacenamiento donde guarda su remolque. Dentro, tiene objetos de colección, cuadros muy caros y todo tipo de dinero en diferentes monedas. También tiene un gran al hijo de armas. Se tumba en su cama y tiene un flashback de cuando estaba en la cárcel. Su compañero de Zelda le enseñó diferentes habilidades sociales y le preparó para su trabajo de manejo de dinero para delincuentes peligrosos. Chris se despierta cuando suena el teléfono y contesta. Una mujer británica que, obviamente, trabaja para él, le aconseja que recoja algunos clientes normales porque se ha dado cuenta de que la gente está empezando a sospechar de él. A regañadientes, acepta aceptar a un cliente típico y acude a una reunión con sus nuevos clientes, los cuales dirigen una empresa de prótesis robóticas. Uno de los contables internos ha descubierto que alguien dentro de la empresa está sacando dinero de sus beneficios y quieren contratar a Chris para que averigüe qué está pasando. Chris acepta el trabajo y dice que empezará a la mañana siguiente. Medina revisa las fotos que tiene y amplía una en la que se ve parte de la cara del contador. Recorta la foto y la envía al departamento de mapeo de rostros para que la analicen. Brax, un peligroso hombre contratado para responsabilizar a los empresarios por blanqueo de dinero, entra en el auto de un hombre en un aparcamiento de Suiza. Antes de que pueda huir, le apunta con una pistola a la cabeza y le hace prometer que dejará de sustraer el dinero a otras empresas. Brax lo golpea y finalmente el hombre acepta, lo cual es su señal para marcharse. Chris va a la sala de conferencias donde se le ha permitido trabajar para la empresa y encuentra una mujer dormida en dicha mesa. La despierta torpemente y ella se disculpa. Se presenta como Dana, la mujer que descubrió que faltaba dinero en primer lugar. Le explica la situación y supone que van a trabajar juntos, pero Chris le deja claro que prefiere trabajar solo. Después de esto, Dana sale de la sala de conferencias y Chris se pone a trabajar. Durante una rueda de prensa, Medina recibe una llamada de Seguridad Nacional sobre la solicitud de reconocimiento facial. Han identificado un clip de audio de uno de sus ataques en el que un hombre suplica por su vida justo antes de que el contador lo mate. El departamento envía el archivo de audio a Medina. En la comida, Dana se sienta junto con Chris e intenta entablar una conversación. Chris intenta sociabilizar lo mejor que puede, pero está claro que no se le da muy bien. Dana habla de su padre y de cómo él es la razón por la que se dedicó a la contabilidad. Luego, Chris vuelve a la sala de conferencias y hace tantas cuentas en la pizarra que le dicen que tiene que seguir en las ventanas de alrededor. Cubre toda la habituación de su trabajo hasta que tiene un avance. En otra escena, Medina escucha el archivo de audio una y otra vez en su casa y utiliza su tecnología para aislar la voz del contador. Ella es capaz de distinguirlo cantando una canción infantil para sí mismo. Por otro lado, Chris le muestra a Dana su trabajo en la sala de conferencias y le dice que ha identificado una fuga de dinero. Alguien está enviando dinero a una empresa que no existe. Uno de los accionistas de la empresa les interrumpe y le pide a Chris los resultados, pero este le dice que aún no tiene una respuesta definitiva y que necesita más tiempo antes de poder decir con seguridad quién se lleva el dinero. En la siguiente escena, Brax visita a uno de los accionistas de la empresa de robótica en su casa a mitad de la noche. Le ordena que toma la insulina de la nevera y la acerque a la mesa. Le dice que puede inyectarse con la insulina y hacer que su muerte parezca un suicidio para que su mujer pueda cobrar la póliza de seguro de su vida o puede intentar defenderse y que Brax lo va a terminar matando a él y a su mujer. El hombre obviamente decide inyectarse. Cuando Chris llega a la sala de conferencias al día siguiente, los conserjes están dentro borrando todo su trabajo de las ventanas. Les dice que pare y el dueño de la empresa entra para explicar que su mejor amigo, el accionista, se suicidó anoche por culpa de haber robado el dinero de la empresa y que quiere que Chris deje de trabajar en el caso. Chris está muy disgustado por no haber podido terminar lo que empezó. Chris se va a casa y tiene una intensa sesión de golpes en las espinillas con su vara de madera mientras escucha heavy metal. Y también vuelve a encender las luces estroboscópicas. Tiene otro flashback de su madre abandonando a la familia, lo que hace que rompa la vara sobre su espinilla y tire su botella de medicación. Luego se calma, se toma la medicación y se vuelve a ir a la cama. A la mañana siguiente, cuando sale de casa, un auto le sigue. Chris va a la propiedad de su cliente para practicar tiro de nuevo. Tiene un flashback de su infancia en el que se pelea con su hermano, Brax, y un entrenador que su padre contrató. El entrenador les golpea y están cubiertos de cortes y moretones. El entrenador quiere dar por terminado el día, pero su padre dice que no han tenido suficiente. Hace que los chicos se levanten y sigan luchando. En el interior de la casa, los dos clientes son rehenes de un par de matones. Exigen a la mujer que salga a llamar a Chris para poder llegar a él. Cuando un matón la escolta hasta la puerta principal, Chris le dispara desde el patio. El otro matón obliga a la pareja a subir a su camioneta y lo saca de su propiedad. Chris dispara al camión, haciendo que se detenga y arrastra al matón fuera del vehículo. Chris estrangula al hombre con su cinturón y exige saber para quién trabaja. El hombre dice que no sabe quién le está al mando, solo que han dicho que maten a Chris y a Dana. Chris mata al hombre y abandona la propiedad, dirigiéndose a la casa de Dana. Mientras, un hombre sigue a Dana hasta su complejo de apartamentos y Chris llega justo a tiempo para verlo entrar en el ascensor con ella. Chris se cuela en la parte trasera del edificio y sube las escaleras. Dana llega a su apartamento y dos repartidores le dicen que tiene un paquete para ella. Se abren paso en el apartamento y tratan de someterla, pero ella se defiende y se esconde en el baño. Chris irrumpe en el apartamento y mata a los dos hombres y le dice a Dana que se vaya con él. Por otro lado, Brax recibe una llamada de que sus hombres han sido asesinados por el contador. Chris lleva a Dana a su caravana y le dice que espera afuera mientras se prepara, pero ella entra y ve todo su dinero y sus armas. Ella le pregunta sobre todo ello, pero él dice que no puede darle ninguna respuesta directa. Mientras tanto, Medina recibe una llamada de los servicios lingüísticos sobre el archivo de audio que les ha enviado y le dicen que el hombre al que busca podría ser víctima de abusos en su infancia o podría tener algún tipo de trastorno neurológico que le haga cantar la canción infantil en momentos de estrés. Medina se dirige a las oficinas de la hacienda y trabaja con un empleado para intentar cruzar los alias del contador con personas que tienen altos ingresos. En otra escena, Chris lleva a Dana a un hotel de lujo para esconderse y ella le pregunta sobre sus habilidades de lucha. Él le cuenta que su padre estuvo en el ejército y le hizo entrenar para poder enfrentarse a los matones. También le cuenta que tiene autismo y que le cuesta mucho socializar, aunque realmente lo desea. Dana le cuenta una historia sobre un vestido que quería mucho en el instituto, así que aprendió a jugar y a contar las cartas para poder comprarlo. Solo se lo puso una vez, pero lo quería para tratar de encajar con los otros chicos. Los dos comparten un momento emotivo y Dana se inclina como para besarlo, pero Chris se aparta, teniendo una revelación sobre el caso de la robótica. Le dice que alguien estaba sacando dinero de la empresa para poder volver a meterlo y así obtener más beneficios. Tiempo después, Chris sigue a Brax por la calle y este se da cuenta y le dispara. Chris continúa siguiéndole y acaba en una de las habitaciones de hotel del accionista y ve que la han matado a tiros. Por otra parte, Medina trabaja con el empleado de la oficina de Hacienda y es capaz de averiguar el verdadero nombre del contador, Chris, y que trabaja como contable en una pequeña empresa de un edificio conectado a un montón de negocios en efectivo de lo que es dueño y por lo que pasa su dinero para ocultar cuánto gana en realidad. Medina llama a King para darle toda esa información y le dice que la mayor parte del dinero que gana Chris se dona a organizaciones de neurociencia. Cuando Chris vuelve al hotel, encuentra a Dana dormida en el sofá. Tiene un recuerdo de su padre obligándole a él y a su hermano a darle una paliza a un grupo de chicos que les habían acosado en el colegio ese mismo día. Chris decide que es demasiado peligroso mantener a Dana involucrada y recoge sus cosas y se va. En otra escena, King y Medina dirigen un grupo de investigadores a través de la casa de Chris y toman nota de todos sus extraños hábitos de vida. Descubren que tiene un montón de armas sin número de serie y un sistema de seguridad de muy alta tecnología. Por otro lado, Brax es contratado por el dueño de la empresa de robótica para instalar cámaras de seguridad en su casa en caso de que Chris intente ir por él. King despide a los otros investigadores y él y Medina se quedan en la casa para hablar. Le pide a Medina que le cuente los detalles de su detención y ella dice que intentó matar a un traficante de drogas que le vendía drogas a su hermana y que no se arrepiente de sus decisiones. King le cuenta a Medina el tiempo que lleva intentando localizar al contador y las dificultades que ha pasado para llegar hasta aquí. Le cuenta que estuvo en el hotel donde se grabó el audio de Chris y que le escuchó matar al hombre. Después, Chris le apuntó con una pistola y le preguntó si era un buen padre. Cuando King dijo que sí, Chris le dejó marchar. Tomó el hecho de que Chris le perdonara la vida como una señal para renunciar y justo cuando estaba a punto de dejar su oficina para siempre, recibió una llamada de una mujer con acento británico con consejos sobre el próximo negocio ilegal. Decidió quedarse en el cuerpo, utilizando a la mujer que llamaba como un informante. Luego, King entrevistó al compañero de celda de Chris que era informante federal después de haber sido encarcelado por ayudar a los delincuentes con su dinero. Cuando por fin lo dejaron libre, la gente para la que trabaja lo encontró, lo torturó y lo mató. Cuando uno de los guardias le contó a Chris la muerte de su compañero de celda, este se asustó y se escapó de la prisión. Más tarde, asistió al funeral de su madre con su padre. Pero cuando le pidieron que se marcharan, Chris tuvo un ataque de nervios. Un agente de seguridad le disparó a Chris, pero su padre se puso delante de la bala y murió. Medina le pregunta por qué King le cuenta todo esto y él le dice que quiere que ella sea quien conteste el teléfono de la británica cuando se jubile dentro de siete meses. Suena el teléfono fijo de la casa de Chris y Medina contesta. La mujer británica está al otro lado de la línea y le da a Medina un dato sobre la empresa de robótica. En la siguiente escena, Brax está en la casa del dueño de la empresa cuando Chris entra en la propiedad. Brax envía a alguno de sus hombres y Chris mata a todos menos a uno, al que reserva para interrogarle sobre la distribución de la casa. Brax observa desde las cámaras de seguridad cómo envía a sus hombres hacia Chris e intenta darles órdenes sobre cómo acabar con él. Y aunque Chris sufre de varias heridas, igual consigue matar a todos los hombres que Brax le envía y entrar en la casa. Mientras, éste observa las imágenes de seguridad, reconoce a Chris como su hermano y ordena a sus hombres que se retiren. Brax se dirige a Chris y el dueño de la empresa ocupa su lugar vigilando las cámaras. Al principio, Brax está curioso con Chris por no haber podido contactar con él durante más de 10 años y le molesta que Chris haya ido al funeral de su madre. Brax culpa a Chris de la muerte de su padre y Chris deja que éste le golpee para liberar parte de su ira. Luego, Chris toma el control de la situación y retiene a Brax a punta de pistola hasta que se calma. Los dos hermanos se reconcilian. El dueño de la empresa entra en la habitación y confundido y molesto porque Brax no se ha ocupado de Chris. Hace un alboroto, pero Chris le dispara al dueño de la empresa y continúa hablando con su hermano. Antes de marcharse, Chris promete reunirse con Brax en una semana para ponerse al día. En la siguiente escena, otra pareja de padres visita el centro de neurociencia en busca de un consejo sobre su hijo con autismo. Su hijo entra en una de las salas y encuentra a Justine, la hija del director. Es la niña que ayudó a Chris con su rompecabezas cuando era niño. El director explica que Justine no es verbal, pero se comunica utilizando un ordenador portátil de alta tecnología. Cuando Justine demuestra cómo se comunica, la voz que emite del ordenador es la misma mujer británica con la que trabaja Chris. Por otro lado, Dana vuelve a su apartamento y recibe una entrega. Lo abre y encuentra un cuadro clásico, pero al inspeccionarlo más a fondo, ve que el lienzo exterior solo ocupa lo que hay en el interior, arranca la capa exterior y revela un cuadro muy caro que reconoce en la caravana de Chris. Esta peli hizo mucho ruido cuando se estrenó, pero es una gran película con una historia atractiva y un elenco de primera clase. Realmente tiene de todo. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios, ayúdame con tu like y suscríbete también. Muchas gracias y hasta la próxima.